Los inquietos con sentimiento Me parece mentira que a pesar del tiempo que transcurrió en tu vida y la mía Que supuestamente ya se olvidó Todo lo que vivimos se quedó en el pasado nuestro amor Te confieso que en mí ha quedado el recuerdo y un dolor Es que aún yo te quiero y una sólida inmensa vive en mí Cada día me muero al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti No sé si un día podré empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez Va sola se verá porque ya nuestro amor no la contemplará La mañana a su vez la aurora no dará Y al pasar de los años caminaré sin rumbo por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe Yo me voy a morir Olvidarme de ti No sé si un día podré empezar otra vez No lo soportaré pues mi vida sin ti, mi sentido no tendrá Sé que pasaré el tiempo y borrar de mi mente no podré los momentos contigo Tus besos que yo nunca olvidaré Porque aún yo te quiero y una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero al saber que tú ya no estás aquí Y me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti, no sé si un día podré empezar otra vez No lo soportaré pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez más sola se verá Porque ya nuestro amor no la contemplará La mañana a su vez la aurora no dará Y al pasar de los años caminaré sin rumbo por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe, sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe, yo me voy a morir Olvidarme de ti, no sé si un día podré empezar otra vez No lo soportaré pues la vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez más sola se verá Porque ya nuestro amor no la contemplará La mañana a su vez la aurora no dará ARAC ¡C proud клombo por la vida con su vez la voz mi al cura Y la αυτá puede ser un día podré en común Es un día podré channel only sonra ¡Gracias por ver un amigo! Gracias.